Mientras más pase el tiempo, yo más te recuerdo Miro hacia el cielo y encuentro tu reflejo Y no sé qué hacer de mí Eres tan especial que no dejo de pensar En tus ojos, en tu sonrisa, en tu forma de mirar Y no sé qué hacer de mí Yo no sé qué hiciste o me diste Pienso en ti, solo en ti Cada día más Solo pienso en ti Tú eres para mí Te cariñosa, me pareces una diosa Yo no sé qué hiciste o me diste Pienso en ti, solo en ti Cada día más Solo pienso en ti Oh baby Tú me inspiras cada instante que me miras y suspiras Me cambias la vida De un instante a otro el cielo lo topo Tú me has vuelto loco, has podido sanar Este pobre corazón roto es inevitable No dejaré que de lo nuestro hable Mucho menos que comenten en sus tablets Nuestro amor es eterno Lo pusiste en un cuaderno Tú me has vuelto tan tierno Y cuando llegue el invierno Extraño a tu pelo castaño Estoy lejos del rebaño Si no te acompaño Eso me hace daño Son muchos los panoramas Y lo único que importa es que yo te amo Y tú me amas Yo no sé Qué hiciste o me diste Pienso en ti Solo en ti Cada día más Solo pienso en ti Oh baby Oh baby Roddy Kessie Supra Music New Life DJ DJ Ecuador, Colombia Pienso en ti Ro simplemente Util svém Muy Repositions Hai Une med ые O M O Tu Vas ud Close Vo